Esta parte es la mejor, lo que me gusta a mí de Cuba y de La Habana. Ahora vamos a Pallo Legren, cerca de La Habana Vieja, y mirando y disfrutando ese día, después la clase de Paparito Ramos, el muñequito de Matanza, tú sabes. Eso es lo que se forma en Cuba y La Habana, estamos en julio, tengo dos semanas para ir, estoy grabando muchas cosas, aprendiendo muchas cosas que tengo que formalizar cuando regreso en mi ciudad de Nápoles. Esta es la parte que me gusta más, ya paseando para Paseo del Prado y regresando al patio de Legren. Y después a mi casa. Esta noche hacemos a La Chica del Sol, que está tocando Yudianis, mi maestra de percusión, que es la hija de, creo, los mejores percusionistas que se dice aquí en Cuba, y tocando con un bambambam, ese señor que se llama Changuito, que es lo más sublime que tiene Cuba, y se lo dice en Cuba. Voy caminando y buscando cosas. Buscando cosas que tengo siempre que aprender, tengo siempre lo que me da la gana, es un día y un día y por día. Me gusta saber lo que piensa la gente de Cuba, el que está aquí y no puede salir siempre para la Europa, para la Italia, ¿entiendes? Entonces tengo siempre que aprender. Me encanta a mí la calle. En la calle, como dicen muchos bailarín, como dicen muchos bailadores, mucha gente que baila y disfruta la calle, tiene que saber que todo, más o menos, salió de la calle. Y la rumba, y muchas cosas que se formó después para bailar bien, para formalizar la rumba, el huahuancú, la columbia. Esa cosa caminando es muy importante, porque mira muchas cosas, muchos cubanos que se mueven, hoy por hoy, hacen lo que, lo que, lo que día por día, que tienes que hacer. Aquí paseando siempre, se escucha música en Cuba, son boleros, chachachán, y rumba, y también, también otra cosa, también Changuí. Bien, voy a disfrutar este día, saludo por Napoli, y que tienes buen día en todo, entre familia, mis amigos, y todo lo que me ama realmente Napoli. Mira, hoy, voy disfrutando este día con el hermano, el lobo descarado, Henry Cervantes Ramírez. Tiene con Ozan del Monte, tiene su rumbón, entonces, un saludo para todos. Gracias. 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 Gracias.